qué tal amigos de todo el país tengan ustedes muy pero muy buenas tardes estamos en vivo a través del mundo deportivo bolivia para hablarles de la selección boliviana la selección boliviana que ya tiene a sus convocados para los partidos frente a venezuela y luego frente a la selección chilena el técnico césar farías ha convocado 27 jugadores para estos cotejos jugadores que están teniendo un gran momento algunos en sus clubes y otros que no están teniendo la continuidad son la novedad en esta selección boliviana de fútbol creo que los grandes ausentes de la convocatoria de césar farías sin lugar a duda y creo que la gente va a estar de acuerdo con mi persona son cristian machado y fernando saucedo que han estado teniendo un excelente momento en en el always ready y no han sido convocados en esta nómina de la selección boliviana nómina de césar farías que ya ha salido y la vamos a estar repasando uno por uno se han convocado tres arqueros para estas fechas eliminatorias carlos emilio lampe el portero de always ready es uno de ellos que anoche tuvo un excelente compromiso frente al inter de puerto alegre lo convocaron también a javier rojas que ya hace bastante tiempo no es titular en bolívar y ha perdido la titularidad justamente por los errores que ha cometido en el cuadro celeste y también por errores que ha cometido en la selección boliviana de fútbol ahí también lo han convocado a rubén cordano que creo que se ha ganado la titularidad a esfuerzo de trabajo en bolívar no lo ha hecho sentar al portero javier rojas teniendo una gran temporada de lo que va este año rubén cordano parecía que no iba a tener continuidad en bolívar no se equivocó rojas en algunos compromisos le dieron la oportunidad a rubén cordano y no ha soltado la portería diego bejarán un jugador que la verdad no tiene mucha no es un jugador regular no es un jugador que algunos partidos rinde bien y otros no y ha sido convocado a esta nómina de la selección boliviana oscar rivera creo que desde que dejó bolívar y se fue a blooming ha tenido una excelente temporada el jugador oscar rivera lateral por derecha está teniendo unas grandes actuaciones en el cuadro celeste de santa cruz luis jaquín otro que dejó bolívar se fue al fútbol chileno y sin lugar a dudas una de las figuras de su equipo y por hoy no está teniendo un gran momento luis jaquín como defensor de su equipo en chile es más no marcando goles incluso para su institución y ha sido convocado a la selección boliviana de fútbol y otro creo que ya nos sorprenden estas convocatorias por el gran momento que tiene en bolívar por el gran momento que tienen en el club celeste jairo quintero sin lugar a dudas se ha ganado el la convocatoria base de esfuerzo no un gran jugador que tiene 20 años yo ayer me sorprendía cuando pablo escobar lanzaba la nómina y no se encontraba jairo quinteros no es porque se encuentra en la nómina de la selección boliviana está en la nómina absoluta de césar farías y no así en la sub 20 no otro jugador que es sorpresa en bolivia luis rené barbosa que ha sido convocado para estos partidos por eliminatorias ante venezuela y chile la novedad no luis rené barbosa ha sido convocado a la selección boliviana de fútbol teniendo creo dos tres partidos brillantes en el cuadro de aurora y se ha ganado la oportunidad no otro jugador que salió de bolívar igual no la pasada temporada adrián jucino que está jugando en el fútbol de grecia y que ya está en territorio nacional entrenando incluso con algunos compañeros está en la nómina de la selección boliviana esperemos ver ese adrián jucino cuando llegó a bolívar en las primeras temporadas no otro jugador por el sector izquierdo jose sagredo el lateral por izquierdo que ha sido convocado un jugador intermitente se podría decir no algunos partidos buenos otros partidos malos en el cuadro de achumani otro novedad jorge enrique flores el jugador de always ready que la verdad este que salió de bolívar nunca más volvió a ser el mismo en el cuadro millonario le cuesta bastante al jugador quique flores tener esa regularidad que tuvo en bolívar las pasadas temporadas no un gran jugador que está en esta nómina y que la verdad nos sorprende su convocatoria también ramiro vaca está teniendo una excelente temporada con el cuadro gualdinegro y se ha ganado su convocatoria base de trabajo y está en esta nómina de la selección boliviana no otro jugador que ha sido convocado también por césar farías erwin saavedra el capitán de bolívar que sin duda alguna ha tenido algunos partidos brillantes otros no es un erwin saavedra distinto el que hemos estado viendo este año ha asumido mucha responsabilidad en bolívar hoy por hoy siendo el capitán del equipo y creo que le está costando bastante tener ese ritmo de juego tanto en bolívar y ojalá no le cueste la selección no diego guayar otra convocatoria que no podía faltar en esta nómina de farías teniendo excelentes partidos en el cuadro gualdinegro algunos partidos excelentes en la conmebol libertadores y ha sido convocado por el entrenador venezolano leonel justiniano un jugador que la pasada temporada estuvo bien en bilsterman llegó este año a bolívar y bueno no ha tenido la oportunidad de demostrar no la valía que tiene leonel justiniano como jugador en el fútbol boliviano creo que le está costando otra vez volver a jugar en bolívar y esperemos que en la selección boliviana tenga ese ritmo que tuvo la pasada temporada en bilsterman en la copa libertadores no ahí también lo tenemos al jugador erwin júnior sánchez que ha sido convocado por el venezolano un mediocampista que la verdad aporta mucho su institución al cuadro de blooming y le están dando la oportunidad no en la selección boliviana y esperemos que esta vez pueda jugar erwin sánchez en la selección absoluta otra novedad en la selección boliviana boris céspedes que es figura en el cervete de donde juega el boliviano ha sido convocado otra vez por césar farías para ser el número 10 de la selección boliviana no otro jugador que está teniendo un gran rendimiento en el cuadro millonario juan carlos el conejo arce es un jugador la verdad que te puedes rendir 45 minutos en la ciudad de la paz no creo que para estar en los segundos tiempos o primer tiempo y liquidar la historia creo que el conejo es un gran aporte lamentablemente la edad no acompaña ya mucho juan carlos arce pero es un excelente jugador no y roberto carlos fernández ahí cerrando el medio campo que la verdad césar farías lo va a tomar en cuenta como un extremo ofensivo no y la verdad esa es su posición la pasada temporada tuvo una excelente temporada con claudio vivas jugando por ese sector esta temporada no pudo demostrar su juego ya que el entrenador español nacho gonzález lo bajo como lateral por izquierda no lo cual le ha costado bastante a roberto carlos fernández encontrarse con él mismo el de la pasada temporada pero creo que ahora farías le va a dar la continuidad no también hay en el medio sector lo tenemos a moisés villasuel de excelente temporada en bilsterman jugando como lateral por izquierda en el medio sector hay que ver en cómo lo usa no césar farías en la selección boliviana y la novedad creo que se lo ha ganado a base de esfuerzos el sub 20 jason chura teniendo un gran año en el cuadro waldinegro desde la pasada temporada ya y se lo ha ganado creo a base de trabajo a base de goles este jugador importante que tiene 10 strong y ahora creo que va a tener la oportunidad de demostrarse en la selección boliviana no otro jugador importante que ha tenido un gran rendimiento en la en la verde el jugador henry vaca teniendo una gran temporada este año con el cuadro de oriente petrolero la pasada temporada ustedes recordarán casi no tuvo actividad futbolística este año sin lugar a duda creo que es uno de los mejores años del jugador henry vaca está brillando en el cuadro de oriente petrolero es la figura de la institución verdolaga y césar farías ha vuelto a confiar en el jugador marcelo moreno martins otro jugador que es tomado en cuenta la selección boliviana aunque no de gran momento no está pasando un gran momento el ariete boliviano pero césar farías lo ha convocado sabemos lo que puede hacer marcelo moreno martins en los partidos por eliminatorias y lo ha tomado en cuenta el entrenador venezolano césar farías también lo tenemos ahí a rodrigo ramayo que ha tenido una gran temporada en el cuadro de always ready creo que es justa su convocatoria no está pasando por un gran momento en el cuadro millonario demostrando grandes partidos en el hernando siles en copa libertadores con el cuadro blanco y rojo y creo que se ha ganado su convocatoria a base de goles o base de esfuerzo a base de de pases teniendo un gran año en el cuadro millonario no otro jugador que está en la nómina y creo que es una de las dudas no jaume cueller que no ha venido disputando partidos con el espal con la primera del espal y es tomado en cuenta en la selección boliviana tan sólo ha disputado partidos con el equipo filial del espal donde ha sido protagonista también en algunos partidos y lo convoca césar farías en esta nómina otro jugador que es creo sorpresa no en la convocatoria está pasando un mal momento no es el gilbert álvarez de pasadas temporadas tan sólo tiene un gol en bilsterman esta temporada ha sido convocado a la selección boliviana gilbert álvarez y esperemos no que que se pueda reencontrar con el gilbert álvarez de bilsterman no y las grandes ausencias para mí son cristian machado el jugador fernando saucedo que no han sido tomados en cuenta por el entrenador venezolano para estos partidos primeramente frente a venezuela el 3 de junio y luego frente a chile el 8 de junio son los convocados de la selección boliviana de fútbol son los que van a estar jugando frente a venezuela frente a chile son los que nos van a representar en estas eliminatorias rumbo a catar 2022 22